Lucho Lucho, buenas tardes Bueno, como vieron el partido debut y la victoria final ¿Qué tal? Buenas tardes No, yo creo que hicimos un buen partido El visitante, primer partido importante para tomar confianza al triunfo Y bueno, creo que hicimos un primer tiempo aceptable El segundo fue mucho mejor Y bueno, generamos varias situaciones de gol clara Que terminamos ganándolo sobre el final Pero creo que fuimos justo ganadores Hubo un cambio muy importante justamente como estabas diciendo En el entretiempo y para el complemento ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que le dijo Diego para modificar el partido? No, simplemente notamos que ellos nos daban la salida Que por ahí quedábamos un poco amontonados Una vez que teníamos que dar el primer pase Y bueno, creo que corregimos eso Y a partir de eso encontramos más rápido a los jugadores Que a nosotros nos dan el cambio de ritmo Y que mejor pie tienen Y bueno, pudimos corregirlo y creo que se notó Tuvimos mejor posesión de la pelota Y llegamos a situaciones claras Lucho, más allá Bueno, dijiste que el primer tiempo fue aceptable El segundo tiempo fue muchísimo mejor que el primero Donde pudieron tener la pelota Donde generaron llegadas Y además tuvieron presión constante Ante la salida de Quilmes ¿Ese segundo tiempo es la versión que pretenden ustedes para Newbens? Sí, por supuesto Yo creo que es lo que veníamos haciendo los amistosos Creo que es lo que también sucedió contra Morón Más allá del resultado adverso que tanto nos dolió Y bueno, es lo que se asemeja más a lo que pretendemos Y creo que vamos por el buen camino Venías trabajando vos en el arco Y la dupla central que era Domínguez-Paz Ahora, bueno, jugaron Domínguez y Moirag ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron ellos? No, muy bien Creo que se hizo un gran trabajo Defensivamente en los momentos que tuvimos que soportarlo Lo hicimos bien Después de nuestro gol también tuvimos Algunos centros que cayó en el área Que lo resolvimos sin problema Y bueno, creo que sea quien sea el que le toca jugar Lo está haciendo muy bien Ante este marco en el cual cambian tanto los defensores Que no hay alguien con estabilidad ¿Qué te cambia particularmente como arquero? ¿La confianza en estar seguro? No, no, nada Como te decía antes Tanto Nehuen como ahora el chino que le tocó jugar el otro día Lo hacen muy bien Y bueno, son decisiones del entrenador Pero yo creo que todos estamos para competir por un lugar Y bueno, eso es lo importante Esa competencia interna Que por ahí eleva un poco los rendimientos El otro día te vi tomando algo por Jiménez Si te equivoco ¿Estás bien físicamente? ¿Estás perfecto? ¿En el partido? Sí No, no Simplemente era una pastilla de Sassholz común No, no No era nada de alguna dolencia En el primer tiempo tuvieron varias llegadas Quilmes Hubo algún que otro desajuste ahí defensivo Entre el medio campo Y defensa en el medio campo para atrás ¿Lo pudieron charlar eso cuando vieron el video? ¿Pudieron trabajar en estas semanas? Ya que tiene una semana larga Después del otro final Todavía no hemos visto los videos Seguramente lo dispondrá el entrenador ahora cuando él lo desee Y corregiremos lo que haya que corregir Y también afianzaremos lo demás Así que creo que estamos por el buen camino Y hay que seguir así Más allá del triunfo ¿El director técnico les pidió algún cambio, alguna precisión Para trotar el próximo partido? No, no Todavía no hemos trabajado en lo que es táctico Estamos haciendo hasta hoy trabajo físico Y de espacio reducido Después calculo que a partir de la semana que viene Se ajustará lo que es para el partido con Tigre Todavía tenemos mucho tiempo Y esta semana se va a usar para trabajo físico Hablando de lo físico ¿Cómo lo pudiste ver vos? Bueno, tanto vos como tus compañeros La intensidad que le metieron al partido Si fue buena Si le faltó un poquito más No, yo creo que fue buena Se vio un equipo en el segundo tiempo también De transiciones bastante rápidas Y bueno Es más o menos lo que pretendemos Sin duda que es el primer partido Y tampoco hay que hacer un gran análisis Creo que hay mucho tiempo para seguir corrigiendo cosas Y bueno, vamos por el buen camino Y eso es lo importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!